Gracias por ver el video. El año 2012, un día como hoy, un 19 de mayo, cayó en dos ríos, abatido por las balas enemigas, el gran patriota José Martí Pérez, quien entregó su vida por la lucha de la libertad de nuestra amada Cuba. Esa Cuba que todavía sigue sufriendo bajo la dictadura de los hermanos Castro y comparsas. Hoy también en España quienes supieron defender nuestro suelo patrio están viviendo los más terribles momentos de sus vidas. Están viviendo peores que en las cárceles cubanas donde nos daban. Y digo nos daban porque también a mi persona le tocó vivir el presidio político que llevo tatuado. En mi brazo izquierdo con mi número y la isla de Pino nos daban unos mascarrones señores que ni los perros se lo comían. Hoy tenemos 101 exprisioneros que fueron remitidos a España en conversaciones con Raúl Castro y el arzobispo de la Habana o Cardenal. Su jerarquía en realidad no me importa. Lo que me importa es, repito una vez más, que los senadores y representantes de Miami que ostentan una banca en el Congreso, señores le pidan al presidente Barack Obama que le den visas, que le den la entrada en los Estados Unidos como se la han dado a la hija de Raúl Castro y a un famoso escritor con su comitiva. Es hora ya que Miami en pleno se lance a la calle haciendo esta petición. Que Gloria y Emilio Estefan que le brindaron sus casas para que Obama, señores, recogiera dinero para su campaña. Hoy también le abran las puertas a Obama para que les digan, tenemos prisioneros cubanos en España durmiendo en las calles, hombres, mujeres y niños. Y no es justo quienes hayan luchados por la libertad de Cuba. Señores, no tengan ni siquiera para comer y no tengan una visa de este país tan generoso y humanitario. Que el apóstol de Cuba tuvo que en uno de sus pensamientos mencionar. Conozco al monstruo porque viví en sus entrañas. Que Barack Obama no hagan que tengamos que llamar nuevamente monstruo. No a los Estados Unidos, pero sí a quien tiene la oportunidad de brindarle visa a estos familiares que solamente anhelan tener un pedazo de pan. Si algún cubano me escucha en Miami, si algún cubano me escucha en cualquier parte del mundo que promueva este video. No busco popularidad, lo que busco es que mis hermanos que sufrieron, vuelvo y repito, como mi persona, tan siquiera tengan un pan para comer en territorio libre y democrático.